Raquel de los Ángeles Salina Barahona, de 35 años de edad, fue encontrada muerta la mañana de este martes 1 de junio en la comarca Santa Emilia del municipio de Matagalpa, según información preliminar de la Policía Nacional a manos de su esposo Oscar Manuel, quien le provocó la muerte por asfixia mecánica o estrangulamiento dándose a la fuga. Y pues según lo que a mí me dijeron fue que él había llegado, dicen que había llegado tomado, yo no sé, pero que había llegado y que le había golpeado, le había golpeado con un palo, él ya le había reventado el cuerpo a ella, después que no le bastó reventarle el cuerpo, que le puso una almohada en la cara y le empezó a pegar en la cabeza y le causó asfixia y trauma cranocefálico, que fue donde ella ya colapsó, ya murió. A manos de él, según tengo entendido, la familia de él vive al lado, son vecinos, ella pedía auxilio, pedía ayuda, nadie le ayudó, nadie le auxilió a ella. Y pues así convirtiéndose en cómplices la mamá de él y su hermana, la hermana de él, Yérica del Carmen García Flores, Arrington, o sea, le dicen el pelón, y su mamá, Marínez Flores, y la otra, Gardenia Flores también, convirtiéndose en cómplices de él porque ellas estaban escuchando y no hicieron nada. Ya pues, ellas ya llegaron hasta que ellas ya estaban muertas y la niña no saciaba el llanto, pero el llanto de mi madre ya se había apagado. De acuerdo a la hija de la ahora oxiso, Katia Danelia Barahona, el presunto femicida, ya contaba con antecedentes penales, quien salió por indulto el mes pasado de diciembre del año 2020. El año pasado ya había estado presa un año, por los mismos maltratos a mi mamá, por robo de sus pertenencias, él siempre sus sandalias se las agarraba y se las partía, le agarraba la ropa y se la quemaba, le agarraba su, mi mamá su, él, mi mamá tenía su juego de sofá, él vino y la agarró y se las macheteó, en fin, quedando hecho pedazos los sofás de mi mamá, la refrigeradora, todo lo que mi mamá tenía, él lo agarraba y se lo dañaba. Él no soportaba de que mi mamá fuera una mujer trabajadora, que trabajaba por tener sus cosas, él no soportaba eso, él quería que fuera una mujer, que aguantara hambre con él, porque él era un vago que no le gustaba trabajar. ¿En qué año salió en indulto? ¿En qué mes? Bueno, él salió el año pasado, pero él, creo que era la jueza, no recuerdo el nombre de la jueza, no sé si fue que la corrieron del juzgado o se fue del suicidio, pero ella no pudo seguir el caso, la cosa es que la jueza no pudo seguir el caso y pues él se quedó con 7 años, eran 17, pero como la jueza no pudo, el caso quedó abandonado y en un año de indulto salió. ¿De acorde a la situación que él pues estaba preso, a qué se debe? Bueno, él estaba preso porque a él le iban a caer 17 años de violencia intrafamiliar, Contra tu mamá siempre. Sí, física y psicológica, y bueno, y daños a la propiedad ajena, como siempre le dañaba las cosas a ella, y 7 años por robo con intimidación. Y pues son 22 años que él ya la había agarrado, ya la había desfigurado una vez, otra y otra y otra, y ahí iba, entonces él siempre ahí con chantaje, siempre la manipulaba, entonces nunca se pudo hacer nada. Mi abuela, mi abuela la aconsejaba, ¿quién no la aconsejó a ella? Pero él la tenía, como le digo, la tenía ya con su mente ciega, ya la tenía manipulada, porque él siempre le decía que, ah, a donde te mire te voy a matar, si te vas te voy a matar, y siempre la amenazaba hasta que hizo el hecho. Sus familiares exigen a las autoridades policiales que den con el paradero el presunto femicida, y que se aplique todo el peso de la ley. Pues yo exijo justicia y que le caiga todo el peso de la ley, porque igual, él ya tenía su condena y se encargaron de sacarlo, entonces pues, ahora que él salió de su condena solo para hacer esta fechoría, pues que lo agarren y que no lo saquen, y que le caiga todo el peso de la ley, la pena máxima si es posible, o hasta más, y que no lo dejen aquí, que lo manden al chipote, porque ya no es buena cosa para tenerlo aquí, porque así como no voy a poder ver mi familia, ni yo a mi mamá, ni mi hermana de tres años, pues que no lo mire ni la familia de él, porque así como perdí a mi madre, pues también lo tengo que perder a él, porque en la vida hay que hacer justicia, y que nada se quede impune, porque si no van a seguir pasando más cosas. No es la primera ni la última mujer, por casos que se dejan al aire libre en impunidad. No es la primera ni la última mujer,